Hola socio, aquí te presento los canales recomendados. ¿Quieres que tu canal sea el próximo canal recomendado? Es muy fácil, tan solo deja tu comentario en el último vídeo y suscríbete para conseguirlo. Estos son los canales de YouTube seleccionados, debajo tienes todos los links para suscribirte y encontrar suscriptores. Ahora queremos que nos enseñes tu canal, comenta en nuestro vídeo más reciente para que todos te sigamos, explícanos de qué trata tu canal y lo que te apetezca. Recuerda que para crecer mucho es importante que visites los canales de los demás porque así más gente te conocerá. Así que deja tu comentario aquí y en los canales recomendados y empezarás a conseguir suscriptores y visualizaciones muy rápidamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!